Mami, miren esas chiquitas amarillas. Pero mira esta, mira esta. Mami, miren esas amarillas. Mami, miren esas chiquititas. Dejas con que juegan uno por ahí en las... Mami. Es un chiquito, es un amarillo. Dos ahí y un fracar en las ojos. Que tal es pobre. Mira fracarían amor, ven, me pide allá. Parecen de porcelana. Mami. No es imposible. Van a arremir por allí. Ah, veanla. Sí, hay una. Ahí, esta es una rana porque está en blorosita. Y el otro está en blorosita. Ah, vean dónde salió otra. Ahí, ahí van. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. ¡Van a arremir por allí! No! Jaja, sí, está en blu... No, mucho mal. No, no es muy tanちano. Deja. Vámonos, pierden, huracán. Mira, la vela está durmiendo ya es. Mira, la vela está durmiendo. Esa es la vida que yo me merezco. Esa es la vida para mi padre. Pero se tendrá que tener computador que hacer lo mismo. Infeliz. En un día de eso, una batalla y verás como queda. Golpe bajo.